Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de su programa sobre salud, vida sana. Como comentamos al principio, el enfermo no es solamente un problema de salud orgánica, sino también tiene un componente psicológico, ya hablaremos en algún programa sobre ese componente psicológico, con psicólogos y psiquiatras, y también una parte social, que es lo que estamos hablando hoy y valorando hoy con una compañera del hospital, Isabel Rodríguez, trabajadora social. Estamos hablando en la primera parte de los cuidados que recibe un paciente y qué cuidados son los necesarios a partir de que ellos valoran y toda la coordinación que hacen para que el paciente vuelva a su domicilio, o si no puede ser, a algún centro residencial para que reciba el mejor tratamiento posible. En esta segunda parte van a aparecer en pantalla un teléfono para que ustedes puedan llamar si tienen alguna pregunta sobre el tema. Prefiero que las preguntas sean cortas para que Isabel pueda contestar el mayor número de preguntas posible, si quieren ustedes entrar en antena directamente y preguntarle a ella directamente, o si no, pues nos pasan la pregunta para que se la pasemos a ella. Estamos hablando, Isabel, al finalizar la primera parte, que los cuidados que un paciente debe recibir en un hospital no son los cuidados que recibe en un centro residencial, son diferentes. El centro residencial pasa a ser mi nueva casa. Evidentemente, un hospital no es mi casa. Un centro residencial podría o pasa a ser lo que es mi casa. Normalmente, una persona cuando vaya a una residencia, pues eso, porque ya en su casa, si la tenía, no puede continuar permaneciendo en ella. ¿Vale? Entonces, los centros residenciales, los sociosanitarios, la característica, es decir, hay centros residenciales a seca y centros sociosanitarios residenciales. Y los centros sociosanitarios residenciales, pues tienen unas características, pues no solo tiene un carácter de hogar, sino que además se implementa con el apoyo de personal sanitario. Ahí sí que cuentas con enfermeros, auxiliares clínicos, ¿vale? O auxiliares, estamos hablando de centros mayores, auxiliares formados en geriatría o en centros residenciales para personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica, que hay centros residenciales específicos para ellos también, pues con personal cualificado para, en esas áreas. Todos entendemos que el responsable de nuestros hijos son los padres, que el cuidado de un menor son los padres, que la responsabilidad de un menor es los padres. Bueno, todos entendemos eso y creo que eso no cabe duda a nadie. ¿Quién es el responsable legal de los agentes mayores? Pues los hijos, si existen los hijos, de forma directa, además, establecido en el Código Civil. Somos los hijos los responsables de nuestros mayores. No es ni el primo, ni el tío, ni el vecino, ni el hermano, ni nadie. Son los hijos. De forma legal son los hijos. Bueno, lo quiero quedar un poco claro porque a veces confundimos que no soy responsable del cuidado de mi padre o de mi madre. Desde el punto de vista legal y está en el Código Civil, si no me equivoco, el responsable del cuidado de un mayor son los hijos. No es el vecino, ni el primo, ni el hermano de ese paciente. No, son sus hijos. Ahora vamos a entrar en una parte para que Isabel nos explique a todos, a mí también incluido, una serie de conceptos que yo no tenía nada claro y que he ido aprendiendo poco a poco y que quiero que a ustedes les quede claro. Hubo una idea hace años, el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, que estableció una idea que nadie conocía, que era la ley de dependencia, y que ha sido, a mí me parece, una ley buena, muy buena, que no se ha desarrollado del todo bien, que tarda mucho en valorarse, y quiero que nos explique un poco qué es la ley de dependencia, cómo acceder a ella y qué es un PIA, un PIA. La ley a la que tú estás haciendo mención se aprobó en diciembre del año 2006, esa ley venía a ser lo que se creyó que iba a constituir el cuarto pilar del estado del bienestar social, pero esa ley efectivamente no se la ha dotado económicamente, por tanto, sin dinero poco podemos desarrollar. Esa ley fue creada para reconocer primero de forma administrativa una situación de dependencia, es decir, identificar la necesidad de ayuda de tercera persona para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, es decir, desde levantarme, comer, asearme, si necesito asistencia de una tercera persona para yo poder desarrollar esas actividades, soy una persona dependiente, ¿vale? Esa condición me la tiene que reconocer la administración. ¿Cómo? Pues es un derecho subjetivo y yo como ciudadano solicito a la administración que me reconozca esa circunstancia. Soy dependiente de otra tercera persona para el desarrollo de cualquier actividad de la vida diaria. Las básicas, también las instrumentales, pero las básicas como comer, asearme, bueno. Y a partir de ese reconocimiento oficial de dependiente que puedo tener, se establecen tres grados, en la actualidad se establece grado 1, grado 2 o grado 3. A mayor necesidad, mayor es el grado, ¿vale? Bueno, ese expediente, que es un expediente administrativo, pues es una solicitud que le hago yo a la administración, tiene una segunda parte y es que derivada de esa situación de dependencia reconocida por la administración pública, que afecta a todos los españoles o a aquellas personas que tengan acreditada su residencia en España por un periodo de cinco años. Dos de ellos tienen que ser inmediatos al momento que yo presenté esa solicitud. Bueno, pues se establece una segunda parte en ese expediente que es el PIA, que es el Plan Individual de Actividad, ¿vale? ¿Y qué viene a significar ese plan? Pues va a venir a reconocer a una serie de prestaciones que se deriven en función al grado de dependencia que previamente me han reconocido. Es decir, oferta una cartera de servicio que se va a adaptar al grado de dependencia que tenga reconocido. Esa cartera de servicio, pues va desde un servicio de ayuda a domicilio, un servicio de teleasistencia, un centro de día, un centro de residencial, ¿vale? Hay una cartera, un pago, eso en forma de servicio. Hay alguna otra cartera, dentro de la cartera también está reconocido, el pago directo al cuidador que tengo dentro de casa y que suele ser un familiar, ese hijo o ese marido o ese familiar que convive conmigo, me atiende el periodo de tiempo que yo necesito. Fue una ley que era una buena idea, se dejó en manos de las comunidades autónomas, el problema de la ley fue, como dice Isabel, que no se implementó en dinero, sino que se dejó que cada comunidad autónoma, y así estamos, cada comunidad autónoma establece la baremación, es para todos iguales. La baremación es la misma, la ley es de ámbito nacional, la baremación es toda la misma, pero la dotación de recursos económicos, las comunidades autónomas tienen una parte económica que aportar, evidentemente, y bueno, la implementación de personal, porque vamos a ver, se necesita mucho personal, la demanda, la llegada de solicitudes para que hagan ese reconocimiento, pues necesita de técnicos que vayan al domicilio a valorar las circunstancias, y es un trabajo arduo, llegar a toda la población. Vuelvo a decir, la ley es un derecho, esta situación, este reconocimiento pasa a ser, es un derecho, como lo es la salud o como es la educación. No está dotada económicamente para pagar a todos los técnicos que tienen que hacer esa labor de la animación. ¿Quién puede pedir o solicitar la ley de dependencia y cómo? Pues puede pedir el reconocimiento de situación de dependencia cualquier ciudadano español o residente en España, siendo extranjero, pero que acredita una residencia legal en España por un periodo de cinco años, dos inmediatos al momento. ¿Y dónde lo pide? ¿Dónde lo pide? ¿Lo puede pedir un familiar? Si la persona no tiene capacidad de obrar, no tiene capacidad de autogobierno, de hacerla por sí mismo porque tiene un deterioro o una enfermedad que limita su capacidad de obrar, lo puede hacer su tutor legal si lo tuviera asignado, o lo puede hacer el guardador de hecho. El guardador de hecho es la persona que me atiende, ¿vale? Pero que a ese guardador de hecho siempre se le informa que ha de iniciar una demanda de capacidad porque se está obviando que el interesado no puede hacerlo por sí mismo, ¿vale? Lo puede solicitar, ya digo, cualquier ciudadano o persona residente en España. ¿Dónde lo puede solicitar? Es la siguiente pregunta que me planteaba. Pues mira, esa solicitud se puede presentar en cualquier registro que la administración pública tiene, ¿vale? Entonces, no hay que ir a una entidad concreta, sino en cualquier registro. Ahora, de forma, que también lo habíamos comentado antes, de forma telemática lo puedo gestionar o lo puedo, si continúo acudiendo a un centro oficial, a un registro público de forma presencial, tengamos en cuenta que la dinámica ha cambiado. Ya ahora yo, para dirigirme a un registro, tengo que pedir cita previa, puesto que estamos en situación de pandemia y ahí... Yo lo puedo solicitar en el registro de mi ayuntamiento. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. O en el registro, sí. Yo conozco cómo se trabaja en otras comunidades autónomas, un par de ellas. Vehiculan los que son los PIA directamente a algunas empresas privadas, que le paga la comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas conozco que se paga directamente a un familiar para el cuidado de esa persona mayor. Esos son, es la cartera de servicios que te estaba mencionando y es eso. El ciudadano elige, la novedad que tenía el PIA, era que es un acuerdo que establece la administración con el interesado. En función del grado que me ha reconocido, yo te voy a brindar, ofertar una serie de servicios. Y tú determinas, eliges cuál es el que más quieres, el que prefieres. Vale. Y en esa cartera de servicios hay pagos directos o pagos a empresas. Y esas empresas pueden ser, pues, de servicios de ayuda a domicilio o de teleasistencia. Por ejemplo, hay un copago. Se preserva luego, posteriormente, se tiene que hacer una baremación y hay un copago de ese servicio. El problema de la ley de dependencia es dos cosas importantes desde mi punto de vista. Uno, la demora en que te valoren. Otra demora en que establezcan el PIA. Y otra cosa importante, cuando tú solicitas una ley de dependencia y puede que te valoren y te den un grado 1, ese grado puede cambiar porque el paciente ha empeorado. Y si yo creo que ese paciente ha empeorado, ¿tengo que volver a empezar una nueva valoración? Bueno, si ha habido un agravamiento de la situación del solicitante, no es que vayas a empezar el expediente. Se comunica, ya el expediente está abierto. Lo que comunica y aporta es un nuevo informe de salud para que se adjunte a ese expediente. Y ese expediente, pues, habrá que ver en qué momento está, si se ha hecho ya la valoración o no. Porque si no se ha hecho la valoración, se va a tener en cuenta la última comunicación que el interesado haya realizado. ¿Cómo estamos en Canarias? Pues, el diputado del Común lo ha denunciado ya en su memoria anual en varias ocasiones. El diputado del Común ya ha denunciado la demora de los expedientes. No puede ser que una persona haya solicitado un reconocimiento de grado de dependencia en el año 2012 y hayan transcurrido cinco años y no esté resuelto el expediente. La ley, y voy a aclarar una cosa, la ley cuando se publicó dejó bien claro que desde que el ciudadano solicitaba el reconocimiento de dependencia hasta que se resolvía la dependencia solamente, estamos hablando que el expediente administrativo tiene dos partes, el reconocimiento del grado y la resolución de PIA. Pues, esa primera parte tenía un periodo para ser resuelto de seis meses y el PIA tenía un periodo de doce meses para ser resuelto. ¿Vale? Si sumamos seis y doce, salen dieciocho meses el periodo máximo desde que el ciudadano solicitaba ese reconocimiento y esas prestaciones derivadas de esa situación de dependencia. Yo conozco personas que se le dieron la ley de dependencia, que fueron evaluadas, que se le reconoció la ley de dependencia, que no se estableció el PIA porque también demora, fallecen y automáticamente van a recibir, la familia recibe una parte económica de todo lo que se, algún caso conozco yo, que recibe parte económica de esa ley de dependencia que se reconoció pero que nunca se llegó a efectuar. Pero también hay muchos pacientes que fallecen antes de que se le evalúe y no reciben nada. No, y el pago no se efectúa si estamos hablando de, a ver, si la resolución, estoy hablando ahora ya de la segunda parte. ¿El reconocimiento de dependencia? Sí, el reconocimiento de dependencia lo tengo. Ahora bien, el derecho de la prestación tiene que ir acompañado de una resolución administrativa. Si el interesado fallece antes de esa resolución, evidentemente no, no hay prestación. Posterior a la resolución, sí. O sea, la forma de mejorar la ley de dependencia es que haya más personal que haga la evaluación de forma precoz, para evitar los demoros, ¿no? Dotación plena de personal, de técnicos valoradores y personal administrativo que tiene que estar registrando todo lo... Vamos a otro concepto, vamos a ir acortando porque nos queda poco tiempo, ¿qué es un ingreso no voluntario? Un ingreso no voluntario, anteriormente también estábamos hablando del acceso a las residencias o centros residenciales. El acceso a las residencias, cuando yo tengo mi pleno uso de conocimiento, pues puedo entrar de forma voluntaria y puedo decidir ir o no ir a un centro residencial. Ahora bien, cuando yo no tengo ya esa capacidad de obrar, tengo una patología, patología, me da igual de origen neurológico, me da igual el origen, si yo tengo una enfermedad, una patología que limita mi capacidad de obrar, mi capacidad de decidir, aunque yo tenga un tutor legal, puede que ya tenga asignado un tutor legal, ese tutor legal tiene que pedirle permiso al juez, a un juez, para acceder a un centro residencial. ¿Por qué? Porque se entiende que estoy coartando su libertad, ¿vale? Una resolución de... Entendía que, aunque el tutor entienda que es lo mejor para esa persona que está tutorizando que esté en un centro residencial, tiene que pedirle permiso al juez, ¿vale? No solo es si está ya legalmente incapacitada, sino si presenta alguna patología sin estar incapacitada aún, presenta una patología que limita su capacidad de decisión, su capacidad volitiva, ¿vale? Tengo que pedirle permiso a un juez para llevar a esa persona a un centro residencial. Por ejemplo, una persona que está ingresada en el hospital, que no quiere estar ingresada en el hospital, porque quiere irse a su casa, y nosotros consideramos que tiene una patología que no tiene capacidad para decidir. Entonces, para poder mantenerla en el hospital ingresada, se tiene que solicitar un ingreso no voluntario, que un juez decida que tiene que estar en el hospital. Hay gente que también confunde discapacidad con incapacitación. ¿Qué diferencia hay entre discapacidad e incapacitación? A ver, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de una limitación física, psíquica o sensorial. Física, pues puedo estar en una silla de ruedas, porque no tengo capacidad para caminar con mis piernas. Por ejemplo, una capacidad sensorial, pues tengo una discapacidad sensorial, tengo una limitación, una sordera, una ceguera, y una discapacidad psíquica, pues tengo una enfermedad, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, etc. Eso es una discapacidad. La discapacidad no limita mi capacidad de obrar. Ahora bien, cuando estamos hablando de una incapacidad jurídica, estamos hablando de que mi capacidad volitiva, mi capacidad de decidir, mi capacidad de autogobierno, está limitada en su totalidad o en una parte. Es decir, hay personas que pueden, por orden de un juez, y digo por orden de un juez porque estamos hablando de una incapacidad jurídica, la única persona que tiene la capacidad de quitar ese derecho, ese derecho, sí, ese derecho, los derechos que yo tengo, esos deberes que yo tengo, cuando adquirí la mayoría de edad. Todos, cuando cumplimos los 18 años, pasamos a tener plenos derechos de obra en el ámbito jurídico. Cuando mi capacidad está limitada, está mermada, tengo que decirle a un juez, esa persona ya no tiene esa capacidad, y será el juez el que me la quite. Bueno, nos ha quedado una parte muy importante para hablar con Isabel, con lo cual vendrá en otro programa, para hablar de la situación de los servicios sociosanitarios en Canarias, y especialmente en la isla de Gran Canaria. Con lo cual, le invito a que venga en un próximo programa, para hablar un poquito de cuál es la situación en nuestra isla. Agradecerle a Isabel que haya venido, que nos haya explicado toda esta serie de trabajo que hacéis, que organizáis, que coordináis desde el hospital, y conceptos claros como la ley de dependencia, lo que es un PIA, cómo se establece o cómo se pide la ley de dependencia, que es un ingreso no voluntario. ¿Qué diferencia hay entre una discapacidad? Pues tener un problema o una incapacitación que te la da un juez, y que te dice que no puedes tener, o no puedes decidir sobre varias cosas. La incapacitación la puede pedir la familia, y de forma, la podemos solicitar incluso nosotros, la pueden solicitar ellas. Gracias por estar con nosotros en el programa. Quisiera agradecerle a todos ustedes, y a Isabel, el haber venido, el estar con nosotros, y quisiera también que nos pidieran, a través del teléfono que han tenido ustedes en pantalla, darnos temas para que nosotros, que sean de su interés, para que nosotros podamos desarrollarlos, traer a las personas adecuadas, y que sean especialistas en los diferentes temas. Queremos saber qué temas quieren ustedes abordar, aparte de nosotros abordar los que consideramos importantes, algunos de los temas que ustedes consideren importantes también, para nosotros intentar desarrollarlos. Actualmente la pandemia, como ven, solo podemos traer una persona al programa. Sería interesante, una vez que pase el tiempo, y que la situación de pandemia desaparezca, pues traer dos o tres personas, y establecer un debate desde el punto de vista de la salud. Por ejemplo, podemos haber traído a enfermería, trabajadores sociales, médicos, médicos de primaria, trabajadores sociales de primaria, con trabajadores hospitalarios, para un poco entrar en debate, y entrar en ver cómo trabaja cada uno, o cómo se coordina. Muchas gracias a todos, y les esperamos el próximo viernes, a las siete de la tarde, en Canal 4TV, en Vida Sana. ¡Gracias por ver el video!